Víctoria del Tenerife en el Toralín ante la Ponferradina por un gol a dos en el encuentro correspondiente a la jornada número 25, partido igualado con muchas alternativas. Esta fue muy clara para Baeza, salvaba a Juan Soriano, evitaba el primer tanto del encuentro, no pudo hacer nada en esta acción. Obra de arte de nuevo de Yuri Dazous al brasileño que no faltaba con su cita con el gol y marcaba el 1-0 en el Toralín antes del descanso. Bueno, fantástica combinación para el equipo Berciano y el 1-0 que subía en el marcador. Imágenes ya del segundo tiempo, tuvo oportunidades como esta de Baeza a la Ponferradina para marcar el 2-0, pero llegaría el momento clave del encuentro. Estas manos de Copete, el penalti que lo paraba Lucho García ante Enrique Gallego, aunque el portero de la Ponferradina estaba adelantado por lo que tuvo que repetirse la pena máxima. En este caso el lanzador fue Eladio Zorrilla que engañó a Lucho y estableció el 1-1 en el marcador en el minuto 71. A partir de ahí mejoró y mucho el equipo de Ramis, pisó el acelerador el Tenerife y minutos después lograría el segundo tanto. El disparo desde la frontal de Alex Muñoz salvaba al portero, no podía despejar Copete y el balón muerto dentro del área. Lo pescaba Enrique Gallego para establecer el 1-2. Remontaba el partido el Tenerife, un gol que sería definitivo, se llevaría los tres puntos el equipo de Ramis que se reafirma en estos puestos de playoff y se acerca peligrosamente a los puestos de ascenso directo. Al final del partido Ponferradina 1-1, Tenerife 2.